de nuestro estudio, acompañada por la doctora Carolina Schwam, está bien así, Schwam, que nos viene a hablar acerca de, nos brinda información acerca de un tratamiento como ya habíamos adelantado, con resultados impactantes. Así es, doctora. Así es, buenos días. Buenos días. Bueno, este tema es muy bueno y novedoso, para lo que es Tucumán especialmente. Normalmente se trata de un tratamiento para rejuvenecimiento facial que consta en hilos tensores. Hilos tensores, bien. Exactamente. Estos hilos tensores que se utilizan son hilos relativamente nuevos porque son reabsorbibles, es decir, es un tratamiento que no tiene mayores riesgos. Bien, no muy invasivo, ¿no? Son mínimamente invasivos. Son mínimamente invasivos, perfecto. Exacto. Son unos hilos que son de polidioxanona. Bien. Es un material que al cabo de seis meses aproximadamente se reabsorben y dejan generando en el interior de la piel colágeno y elastina, que es a partir de los 20 años ya disminuye. Claro, claro. Entonces, unas células que se llaman fibroblastos ya no fabrican más. Mirá vos. Entonces, estos hilos reemplazan. Doctora, y hablamos recién, ¿no? Que mucha gente se centra y se concentra mucho en el rostro nada más. Estos hilos tensores, ¿se pueden colocar en cualquier parte del cuerpo? Exactamente. Sí. Estos cuerpos, perdón, estos hilos se realizan. Sí. No solamente en cualquier parte del rostro, es decir, para levantar muchas veces esa famosa cara de bundó que dicen las mujeres. Ajá, cara de bundó. Exactamente. Sino también patas de gallo, lo que es un lifting de cejas, por ejemplo, que hoy se usa mucho lo que es el botox. Hoy en día se puede reemplazar poniendo en todas las zonas, incluso en los surcos, estos hilos. Y también se colocan en otras partes del cuerpo, como los glúteos, brazos, entre piernas. O sea, y en los glúteos, por ejemplo, ¿qué efecto causa? ¿Cuál es el resultado? El levantamiento del glúteo. Ajá. A pesar de que los hilos van superficiales, hay unos que son muy fuertes y levantan el glúteo. Queda muy lindo, la verdad. Ah, una maravilla. ¿Y es doloroso? Bueno, es un tratamiento que no duele absolutamente nada. Ah, genial. Entonces, incentivamos a todas las mujeres que nos están mirando. ¿Mujeros o varones? También, hombres. Hombres también se ponen. No cuentan a sus mujeres ni a sus amigos. No les cuentan. Realmente se ponen. Bien. Se ponen. No, me parece bárbaro. Me parece genial. Tratamiento apto para todo público. Para todo público. Lo que sí es bueno saber que el efecto es inmediato de una tensión leve que al cabo de un mes se ve la tensión completa. Y la durabilidad es de un año. Ah, o sea que hay que tener un mantenimiento. Exactamente. Bien. Se puede reforzar al cabo de tres meses, cinco meses. Es un camino de ida. ¿Y a qué edad un camino de ida? ¿Y a qué edad realmente usted aconseja que se pueden comenzar a hacer este tipo de tratamientos? Bien, a partir de los 20 años ya la mujer empieza a cuidarse, su piel se pone ya fláxida, depende también de la calidad de vida que lleva. Seguro. Depende de un montón de factores climáticos, de factores de genética, pero en general ya a temprana edad la mujer empieza a cuidarse y a indagar por todos estos temas. A interesarse un poquito más acerca de su imagen. Y hablando de clima, de épocas del año, ¿realmente hay algunos tratamientos que son especiales para cada época? Por ejemplo, ahora que comenzamos el otoño. Bien. Bien, si bien los tratamientos en general se pueden realizar todo el año, salvo lo que se llaman peeling, que son más bien para el invierno o la depilación definitiva. ¿Por qué para el invierno? Expliquemos por qué para el invierno. Porque al realizar, digamos, los peeling con ácidos que son muy fuertes, muchas veces se puede manchar más la piel. Como no podés exponerte al sol, entonces preferentemente se lo hace en invierno. O como la depilación definitiva, que ahora está muy de moda el tema de soprano, eso se puede realizar todo el año si no te expones al sol, porque también mancha más la piel. Claro. Y doctora, y para todas las mujeres y hombres que nos están mirando en este momento, ¿qué les podría decir? Que por ahí no se animan mucho a este tipo de tratamientos, quieren hacerse, los quieren, necesitan y quieren verse mejor. ¿Cuáles son los consejos y qué les podría decir para que realmente se animen? Bueno, lo más importante es verse bien, estar saludable y así como es lindo ver a las mujeres cuidadas, es muy importante que el hombre también se vea y básicamente se sienta bien. Hoy en día el 50% de las consultas son de los hombres. Es lindo ver a un hombre que también se arregla y que se ve bien. Claro. Así que hay que animarse porque lo más importante de los tratamientos es estar natural. Seguramente. Eso es lo básico. Y doctora, como todo, para finalizar, estos tratamientos también necesitan, aclaremos, llevar una vida saludable, buenos hábitos, alimentación, como todo el entrenamiento, para tener mejores resultados, ¿verdad? Tal cual. Bueno, esa es una pregunta clave porque para la estética cada tratamiento va acompañado de todo, una calidad y hábitos de vida. Perfecto. Hablamos del sol, del cigarrillo, de la actividad física, de la alimentación, etcétera. Y buenos hábitos, fundamental. Buenos hábitos, básicamente. Muchísimas gracias, doctora, por su visita. ¿Le gusta bailar? Me encanta. Sí. Bueno, entonces ahora le invitamos a quedarse con nosotros y a disfrutar de esta banda. Bueno, como no. Gracias.